Siguen las actividades con motivo de la Semana Europea de la Juventud. Enfocados a ellos, a los jóvenes han impartido una sesión informativa sobre movilidad, intercambios, Eurodesk y Erasmus Plus Juventud. Estas oportunidades principalmente porque si no nos informamos no saben que existen las opciones que tiene la Comisión Europea a su disposición porque en definitiva son programas, proyectos que financia la Unión Europea para que a ellos les cueste lo menos posible. Estoy hablando de intercambios juveniles o un programa de voluntariado en otro país durante un año con todos los gastos pagados. Actividades cofinanciadas con fondos de la Unión Europea que han atraído a muchos jóvenes y no tan jóvenes salvaceteños. Yo vengo a hablar de los dos programas que coordinamos desde la Dirección General de Juventud, que coordinamos Erasmus Plus Juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Voy a hablar de lo que son los intercambios juveniles, los proyectos que pueden ser financiados por la Comisión Europea para trabajadores en el ámbito de la juventud y también del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es decir, programas de voluntariado a nivel individual, a nivel colectivo y luego proyectos solidarios que los jóvenes pueden presentar a la Comisión y recibir una financiación importante. Durante toda la semana, la Radio Joven Municipal Nova Onda emitirá microespacios radiofónicos, todos ellos realizados por jóvenes locutores de la propia emisora.